Nosotros el año pasado lanzamos el CEPIA, el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, con el objetivo de armar una institución, teniendo en cuenta que gran parte de los contenidos audiovisuales que está produciendo el Estado y también las organizaciones no gubernamentales tienen una matriz cultural. El CEPIA nace precisamente con la finalidad de investigar, orientar y también producir este tipo de contenidos de lo que es el amplio espectro de temas que tienen que ver con la cultura y que durante muchos años estuvimos acostumbrados a consumir de producción extranjera. ¿Cómo es la programación? Nosotros lo que hacemos es proveer contenidos para distintos, insisto, entes, tanto... pueden ser privados incluso. No es una programación, sino que son producciones. Si ustedes recordarán, hace cinco años o cuatro, antes de la ley de medios, una característica de la TV cultural era consumir contenidos culturales producidos en el extranjero. No está mal, existen esas señales, pero los argentinos sabíamos más de los suricatas, de los ornitorrincos, de las hormigas y de los elefantes que nosotros mismos. Y me parece que no solo hoy estamos viéndonos a nosotros mismos, sino que de pronto la Argentina se ha transformado en un verdadero polo de producción. La importancia de todos estos proyectos, que creo que nos colocan en un nuevo escenario, un escenario donde la producción audiovisual tiene una presencia, una presencia que es federal, una presencia que es de calidad, una presencia que es de impulsar a todos esos jóvenes que están realizando audiovisuales, documentales, series, cortometrajes, animaciones. Y lo que hay son contenidos de calidad, que es en realidad como el Estado, como el gobierno piensa el pueblo. En otro momento se pensaba una oferta de contenido de mala calidad para la mayoría y de muy buena calidad para pocos los que pudieran pagar. Bueno, ahí estamos, es la concepción de la Presidenta. La cultura junto con la educación y la salud es el centro de la vida de uno. Bueno, si uno recibe cuando es chico, si uno aprende a reír, sería maravilloso, ¿no? Con Molière no se va a reír de cosas estúpidas en general cuando es más grande. Y me parece que culturalmente esto que están haciendo es muy importante. Yo no soy de prohibir, no me gustaría que se prohíba nada, pero hay algunas cosas que me parecen irresponsables que estén en el aire, pero cambio el canal y ya está. Esto es bueno no solo para nosotros los que trabajamos en la cultura, sino y fundamentalmente para el ciudadano, para el pueblo, que puede ver no solo a sus artistas, sino también a su cultura, a sus tradiciones, a sus lugares. Mala cosa es, lo digo yo como público, a mí me gusta ver. Hay historias que tienen que ver conmigo, con mi país, con el lugar donde crecí. Y otra cosa que tiene importante es además la federalización que supone esto, la descentralización de Buenos Aires. Me parece que la Secretaría de Cultura en un mundo donde el audiovisual es fundamental en el desarrollo cultural de los pueblos, que esté produciendo la manera y la calidad que esté produciendo y haciendo visibles contenidos que por ahí en otros tiempos eran dejados de lado por no ser comerciales o porque había una mirada muy monetarista de todo lo audiovisual. La verdad que a mí me pone muy feliz de tener en 360 este nivel de producción. De alguna manera lo que se está haciendo con esto, los productores del interior siempre miraban el modelo capitalino. Entonces vos te juntabas con alguien en el interior y te decía, ¿cómo hay que hacer para llegar a...? Yo les decía, no muchachos, generen en su provincia, en su lugar, su propio contenido, que va a ser mucho más interesante que hacer una caricatura de lo que se hace en Buenos Aires. Y la verdad esto es esto, ¿entendés? Y por eso el valor y cómo valora la sociedad, que por ahí son contenidos muy simples en la realización, pero de una profundidad que nunca se vio antes, ¿entendés?